Hola, buenas tardes. Soy Corina Oproae. Nací en Transilvania, en Rumanía. Desde el 98 vivo en Barcelona, en Cataluña. Escribo en español, traduzco del rumano y del inglés al catalán y al español. He traducido a autores como Marín Sorescu, que fue premio Caball Verde Rafael Jaume de Traducción Poética en el 2014, Lucian Blaga, Geluna Hum, Ana Blandiana, el libro Mi Patria 4 en traducción catalana. Fue también premio Jordi Domènech de Traducción de Poesía en el 2015. A Norman Maña, Dino Flamante, Pic Adrián o Mary Oliver del inglés. También premio No Legiu 2018. Mil y una muertes, este librito, es mi primer libro de poemas publicado en España, en La Garúa Poesía, en Barcelona, en 2016. El libro se tradujo, de hecho lo traduje yo misma, y se publicó en la editorial Scholar de Leano, de Clus Napoca, con un prólogo de Dino Flamante en edición bilingüe. Y este año se publicará en Colombia, en la editorial El Taller Blanco. Este es mi segundo libro de poemas, titulado Intermitencias, publicado por Sabina Editorial en 2018, y también será traducido al romano y publicado por la misma editorial. En 2019 publiqué Temprana Eternidad, un libro editado en Colombia, por el sello Caza de Libros y Ulrica Editores. Es una antología de poemas ya publicados, pero que además incluye poemas inéditos, poemas del libro inédito, Desde donde amar, que se publicará en España, espero que el año que viene. Entre el 2016 y el 2018 colaboré con la artista plástica Judith Gill en un proyecto titulado Intermitencias, en catalán, y de esta colaboración surgió la exposición con el mismo nombre en el Espacio Cultural de Arte y Palabra, Espai Batulia, Badalona, Barcelona. Durante diversos años, muchos años, he combinado la docencia en un instituto de secundaria o en una escuela de escritura y la escritura y la traducción. Leeré un poema de mi primer libro, de Milión a Muertes. Es el poema que, de hecho, da comienzo al libro. Es una especie de dedicatoria muy larga y se titula Y hoy, ¿qué te diría? Y hoy, ¿qué te diría si te me aparecieras? Que sueño con tus manos tapándome los ojos Mientras desando muda caminos ya olvidados Que deletreo el miedo en bosques muy cercanos Que digo soledades asidas a tu ausencia Que el trigo ya cegado persiste en la memoria Herido de amapolas El color de tu risa se rasga en la orilla Que lloro en silencio debajo de tu noche Que nazco cada día De la misma placenta Dormida en sueño firme De quien nos da la vida Que vacié la casa Y pinté las paredes De blanco Y de olvido Que ya nadie te sabe No queda ningún rastro Lo guardo todo dentro Quiero que esté a salvo Al menos para siempre Si falta el por ahora Pero sigues ausente Nada puedo decirte Me queda solamente vivirte en un poema Escrito en alfabeto que arranco del recuerdo Con tinta ya indeleble en muros de leyenda Que no se me derrumban Los traspaso atenta Sin falta de milagros Un poema que ríe Y llora Y se enfada Un poema en que vivo Más libre que en la vida Un poema en que muero Cada vez Que renazco Gracias